Está buenísimo, miénteme, pero miren porque tiene toda una historia, miren porque hay toda una historia acá Actorazo Juan Sorín Amigo, porfa miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay dime que esta noche yo soy tu bebé, y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita, sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita, sé que tú necesitas Si la mirada matarán tanto, yo no estaría moviendo papi, na-na-na Cuando estamos acompañados solo, bla-bla-bla, pero si estamos solitos mucho mua-mua-mua Si la mirada matarán tanto, yo no estaría moviendo papi, na-na-na Cuando estamos acompañados solo, bla-bla-bla, pero si estamos solitos mucho mua-mua Tini, 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 dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo, dime que esta noche yo soy tu bebé, aunque mañana somos amigos, amigo, porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo, ay, dime que esta noche yo soy tu bebé, y mañana somos amigos. Cumplió años hace poquito, Tini, está divina, está contentísima con un nuevo disco, nueva colaboración, y digamos de María Becerra, que es muy joven, es de esta camada, veníamos hablando de Niki Nicole, es de Quilmes, y está teniendo cada vez más éxito. Qué bien, qué bien. Viste que canta un sonido muy similar, ¿no? Y es el sonido de estos tiempos. Está todo trabajado, ¿eh? Es el sonido de estos tiempos, Lapa. Tengo un momento, no me venimos. ¿A qué? No lo escuches. No lo escuches, 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 no lo escuches. El mercado da y es como un denominador común de las nuevas artistas, ¿no? Sí, yo se armé mi banda. ¿Eh? La nueva banda que tengo ahora. ¿Cómo se llama? No, Lapa Trap se llama. Lapa Trap, ahí va, y arranca así, te imaginas.